A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, a su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, al nombre de Cristo, y a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre. Yo le adoraré, yo le adoraré a mi Señor, yo le adoraré, adoraré, adoraré a mi Señor. Yo le adoraré, yo le adoraré, adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor. Para adoraré, adoraré, yo le adoraré, adoraré a mi Señor. Yo le adoraré, adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor. Yo le adoraré, adoraré a mi Señor, yo le adoraré, adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor. Con toda mi alma y mi corazón, yo le adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor, yo le adoraré a mi Señor. ¡Aplausos al Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!